Entre las pocas caras nuevas que vamos a ver este semestre está la del argentino de 30 años Germán Caffra, quien será el arquero del subcampeón en la equidad, en reemplazo Nelson Ramos, quien pasó a la América de Cali. Caffra se estrenará mañana en el estadio de Cartago visitando el deporte Esquindío. Germán Caffra se estrenará oficialmente mañana como arquero del subcampeón colombiano. Al portero argentino lo sorprendió la organización de la equidad en Colombia. Y la verdad que llegar a un club así que vos te preocupás solamente en jugar es algo muy atípico. Caffra estuvo a punto de llegar antes al campeonato nacional pero las negociaciones no se concretaron. Siempre me gustó haber venido acá, en el 2006 estuve a punto de venir a Cúcuta que no se dio después, así que bueno, era algo que yo quería. A pesar de que tenía oportunidades en la primera división de su país, prefirió probar suerte en tierras lejanas y por eso decidió venir a nuestro país. Yo era jugador de Miss World Boys, estaba presto por nacional y bueno, quería venir acá y bueno, lo único que dejé por ahora es la familia un poco lejos, pero bueno, ya van a llegar para estar todos juntos acá. El frío que por estos días se vive en la capital no es problema para el arquero que mide un metro y noventa centímetros y pesa ochenta kilos. Los veinte días si salió una vez el sol es mucho, la verdad que muchísima lluvia por este sector. Del único partido que jugó en Colombia no tiene buenos recuerdos. El primero de abril de este año su antiguo equipo, el Nacional de Paraguay, cayó uno por cero con el once caldas por la Copa Libertadores.